¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va, mamá. Tenemos el trailer del nuevo campeón cazante. El nuevo Top League. Vamos a verlo. A ver, ¿qué tal está? Que es el nuevo campeón que se viene en camino. Mirad esa espalda, mamá. Hay muchos detalles que podemos ver en este video y voy a ir hablando un poco de... de cuál es su rol, ¿no? Porque vamos a ver varias veces esto. Yo, cazante, protegeré de ellos a mi pueblo. Hasta el final. Ay, güey. Bueno, bueno, bueno. A ver, hay muchos detalles por lo que se puede ver en el escritorio, que es lo que más nos puede llamar la atención. Vamos a ir hablando un poquito de quién es cazante. Vamos a escucharlo otra vez un poco más alto todo. Para seguir cazando. Un nuevo amanecer. Es un cazador del desierto de Churima. Ahí creo que vi un arma al lado, ¿eh? Hay un arco y cazabestias del vacío. ¿Por qué lucha contra bestias del vacío? De hecho, él tiene un arma hecha con partes de monstruos del vacío. Bueno, bueno. Si se fijan, nos enseñan muchas cosas, pero algo que me llamó la atención es algo que está aquí al lado. Cazante. Yo estaba viendo aquí que cazante, mira, aquí tengo un poco de texto para ver. Está condicionado a su papel en la ciudad de Nazuma. Desde Riot Games se confirmó que los guerreros de esta ciudad utilizan materiales extraídos de monstruos del vacío para crear sus propias armas. En el caso de este campeón, una buena parte de su equipamiento fue conseguida tras luchar contra el monstruo más grande jamás visto en el desierto de Churima. Entonces, estoy seguro que en este ángulo esta arma... A ver, esto de la derecha que se ve aquí, no sé qué sería. ¿No parece un arma del todo? Parece simplemente... No sé, es simplemente un estante o algo, no sé, es un poco raro, pero eso no es un estante. Son como que piezas de una puerta o algo. Pero, sí, como ya sabemos, este personaje, entonces hace sus armas en base a los monstruos que caza. Por lo que probablemente tenga más de una. Manejará varias. Aquí se ve un arco, lo típico. Este yo digo que va a ser como que el arma que ha hecho con ese monstruo del vacío. Que tiene un poco la gracia, ¿no? De que, no sé, a lo mejor van a ser flechas del vacío. O algo por así del estilo. Un ataque potenciado. Bueno, aquí se ven las bestias y todo. Algunos detalles interesantes. ¿Qué más se puede ver aquí? Es que... Siempre es así, Riot. Pone muchos detalles. Mira, aquí hay otros de nuevos. Como que él hace armas, como digo, en base al vacío. Fijaros, aquí parece que hay otra. Y esto de aquí aún no lo comprendo. Pero es que tiene una agarradera. Si es un arma, entonces. Y este campeón va a ser principalmente un tanque. No va a ser un campeón de daño. Por lo que se me haría muy extraño que su arma principal fuera un arco. Puede que lo vaya a utilizar. Sí. Pero yo digo que esta es su arma principal porque tiene más finta para lo que se ha dicho que va a ser. Que va a ser un tanque. Entonces... Creo que le queda un poco más. No sé, gente. Decidme ustedes qué opinan. Yo la verdad es que veo que este campeón lo vamos a traer en cuanto esté disponible. Así que no olviden suscribirse y también recordar que vamos a estar haciendo directos en La Morada. Allá me pueden encontrar como el Uvaman. El Uvaman. Allá me encuentran. Así que pues nada más, gente. Hasta aquí el video de hoy. Informativo. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!